hola saludos esta es la primera versión de desempaquetado criollo versión pandemia 2020 vamos a tratar de hacer esto breve y les voy a mostrar una para esta para esta sección va a ser el primer producto que vamos a desempaquetar a ver con una mano porque con la otra tengo que sostener que tenemos por aquí muy bien tenemos un teléfono es un ulefone armor x 5 pero este teléfono cuenta con estas características tiene 4 gb de ram 64 de rom tiene todas estas características que pueden ver aquí android 10 tiene una de las cosas por las cuales se compra que es protección ip69 ip68 no aguanta agua inmersiones no es que salpicaduras no esto se sumerge en el agua esto aguanta caídas en el barro caídas desde lugares pues relativamente altos a metro y medio básicamente metro y medio lo que sí les digo mis mis amigas y mis amigos es que tengan mucho cuidado si se les cae en terreno pedregal después con piedritas vamos a abrirlo acá utilizar el otro mano y lo vamos destapando ya lo abrimos y lo vamos a sacar de la caja básicamente el desempaquetado o como dicen todos unpacking es tener la cajita abrirla y ver que tiene y en eso estamos entonces que vemos primero acá vemos que tiene un doblez aquí para poder sacar el dispositivo el dispositivo viene en una funda se leen las mismas características que tiene en la caja tiene ocho núcleos cámara frontal ok lo dejamos acá que más tiene la caja adentro tiene un vidrio templado lo ponemos por acá que más instrucciones garantía tarjeta de funcionabilidad del teléfono manual un poco más ampliado de usuario de todas las características que tiene su cable en esta ocasión vemos que es un cable micro usb micro usb no es usb c lo tenemos por acá y vemos que también tiene su adaptador europeo pero uno expone que vive en países de sistemas de corriente estilo americano y te envían el adaptador perfecto con respecto al desempaquetado como tal aquí está lo que trae la caja no trae más nada esto es lo que trae bueno vamos entonces a hacer el encendido le quitamos el papelito de las características y vamos a proceder a hacer el encendido presionamos el botón enciende muy probablemente me va a pedir para realizar la personalización la voy a realizar voy a detener el video y continuamos cuando me muestre la pantalla principal del teléfono ya que está activo ya que está activo vamos a subirle un poco el brillo para que lo podamos ver bien vemos acá las características esto así se ve al iniciar lo inicié sin uso de sim y sin uso de redes porque en este momento no cuento con ello perfecto así realmente se ve al principio bien esto creo que fue todo mi primer unboxing entonces espero que vengan muchos otros y comenten esto es un unboxing sin postproducción luego me puedo poner exquisito y con pantalla y croma y todo lo que ustedes están acostumbrados pero mi tiempo me lo impide y les quise con placer para que vieran que es lo que traía dentro del celular y dentro de la caja del mismo estamos viéndonos chau 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 chau